Sí, no sé, algo en el ojo. ¿Eh? Que si tengo un cuerpo extraño, ahí le ha dado usted el clavo, señorita. Nada, nada. Muchísimas gracias por hacerme hueco. En una horita estoy ahí. Gracias, gracias. Uy, vaya, ¿llevas 31 o es que quieres ligar conmigo? ¡Me parto! En chacra. No te preocupes, Gustavo, que entre mis gustos no estás. Y Ana, ¡oh, me parto el otro chacra! ¿Cómo echa de menos al lado? Pues yo ni te digo. Sobre todo porque cuando él estaba aquí, tú no estabas. Pues da gracias, porque si él estuviera aquí ya te hubiese partido las piernas. Pero, ¿qué dices? Tu primo y yo lo compartíamos todo. Menos las tías, te dejaba las que despreciaba. Ay, ¿cuántos desayunos y cuántas confidencias hemos compartido aquí mismo? Pues no es mal, porque yo el desayuno ya me lo he acabado y contigo no compartiría en el periódico. Bueno, es una lástima porque lo que yo sé es trascendental para tu futuro y el de la agencia. No voy a entrar a la agencia, esté en manos de Aguirre. Su futuro está en las mías, Gustavo. ¡Qué pardilla que eres! Lo que sé es de Natalia. ¿Qué tiene que ver la tonta esa con todo esto? Vaya, ya no estás tan tranquila, ¿eh, directora general? Venga, desembucha. Me encanta darte malas noticias. Es muy posible que dentro de poco estés de patitas en la calle y yo ve a esas patitas arrastrándose por ahí. No, las patitas tú no las verías porque el tacón lo tendrías clavado en el ojo. ¡Desembucha! Natalia es hija de Mateo. No te creo. Ah, ¿no? Si fuera hija de Aguirre, ¿tendría esa mala leche? También las de Karol. Esa es la segunda parte de la noticia. Karol no ha soportado que se sepa la verdad y ha desaparecido. Bueno, pero eso a mí no me afecta. ¿Ah, no? ¿Y que Karol le haya cedido a Natalia todas sus acciones tan poco? ¿El futuro de la agencia está en manos de San Ingrata? Ah, y imagina lo que hará con una directora a la que deteste y que además le ha arrebatado su marido. Salud. Que tengas un buen día.